Acá empezamos a desarmar con una tubo de 6, sacamos la tapa con una tubo de 6 empezamos a sacar la tapa sacamos los trolitos de la tapa sacamos la cordeda con una tubo de 10, sacamos los bulones del motor que traen 2 desconectamos la resistencia desconectamos el motor sacamos el motor ahora con la pinza sacamos el seguro y los amortiguadores sacamos el motor que traen 2 pernos de plástico acá está el otro bien lo que haremos ahora es sacar el seguro de la manguera de la cuba que va a hacer la bomba lo desprendemos y vamos por la parte de arriba empezamos sacando el frente sacamos la jabonera acá tiene una traba presionamos por abajo y sacamos y sacamos tiene 3 3 tornillos acá sacamos uno y los dos restantes otro y el tercero sacamos el tornillo que agarra la jabonera desconectamos desconectamos la manguera del presoestato la manguerita negra del que va al presoestato lo desconectamos de esta manguerita desconectamos con una electroálvula ahora cortamos la jabonera acá tiene una orejita desconectamos esta protejita de acá y le desconectamos la manguera del cuello vamos a una parte del cuello desconectamos el cuello una vez que acabo el cuello tenemos que sacar estos 4 tornillos estos 4 tornillos y ya tendríamos que levantar pondremos pausa el video y se bueno acá estamos por desmontar del gabinete abrimos la puerta para que nos bloquee al alzar y el frente hay que tratar de sacarlo lo más que podamos para que nos golpee el presoestato bueno una vez todo liberado levantamos y lo acomodamos en un lugar de pescado ya ve abrimos la puerta abrimos la puerta abrimos la puerta déter y y